e Hola hola muy buenas señores, que tal me encontréis, espero me encontréis estupidamente bien, yo me encuentro, yo me encuentro muy bien me encuentro muy bien, porque sé que esta clase de noticias son las que realmente les da mucha rabia, pero mucha rabia a los piperos a los haters a toda esa gente que desde el segundo uno querían que nintendo quebrase y que la nintendo switch se fuese a la porra, se fuese la mierda pues me parece que son ellos los que se han ido a la mierda y yo creo que públicamente porque muchos de ellos tienen canales de youtube muchos medios de prensa etcétera yo exigiría una vez más lo mismo que sony me tenía a mí que pedir perdón por lo del final fantasy 7 remake, por aquella mentira, por aquella manipulación por haberse cargado esta generación de consolas creando ese vacío total creando ese vacío total de la figura del final fantasy 7 remake pues lo mismo yo exijo que toda esa gente le pida perdón, pero esta vez a nintendo le tenéis le tenéis que pedir perdón a esta videoconsola a esta videoconsola ya sabéis vosotros bueno todas las cosas que se dijeron que si se rompía que si nintendo plus que si no tenía videojuegos ya solamente tiene más de mil en su segundo año más de mil pero no tenía videojuegos es cierto, es cierto tenía muchos fallos, oye, por todas partes y se empezaron a partir de risa con aquello de que en el segundo año fiscal pues se habían oye, que vamos a vender 20 millones de consolas esa es nuestra cifra, eso es nuestro límite todo el mundo riéndose los analistas que ahora le chupan el culo a nintendo antes pues decían no, 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 eso es imposible ya estamos viendo una desaceleración en las ventas todos son expertos todo el mundo es experto una desaceleración en las ventas no van a llegar además se van a quedar muy lejos es que ya la nintendo switch se le ha pasado la moda ya se le ha pasado el momento no lo han sabido aprovechar oye, el segundo año de nintendo switch tío, que hay que ser sincero que es que no ha habido muchos juegos no ha habido muchos juegos y no ha sido tan importante oye, que no ha estado tan bien el segundo año de nintendo switch y ahora a esos mismos analistas es que tienen mucho de anal tienen mucho de anal esos eunucos mentales ahora le están chupando el culo a nintendo pero no solo los analistas eunucos mentales sino todos los medios siempre así con la boca pequeña siempre intentan tirarle mierda a nintendo como sea pero luego como cada vez hay más publicidad de nintendo switch pues ya no pueden ya no pueden insultarla como antes como antes insultaban a la wiiu o como antes insultaban a la xbox one ya no podemos hacerlo con la nintendo switch porque ya nos van de comer ya no están pagando la publicidad ya solo podemos insultar y menospreciar a la xbox one hasta que sea el mercado más grande y también tengan que chuparle el culo a la comunidad de microsoft así actúan ya lo estamos viendo vosotros no estáis viendo a muchos canales de youtube que están haciendo el más absoluto ridículo cambiándose de chaqueta una y otra vez porque es que vosotros diréis pero sasel porque habla así la guerra de consolas de verdad apártate miserable esa gente fue la primera que se puso una chaqueta la que llamó que esto era nintendo plus y otros muchos no que si aquí box one no merecía la pena que si esto no merece la pena todo no merece la pena excepto la playstation 4 coño que casualidad bueno pues toda esa gente no estáis dando cuenta de que se están cambiando de chaqueta pero muy rápidamente ahora a todo el mundo le fascina la nintendo switch todo el mundo se vuelve loco con la nintendo switch que sorpresa que placer todos ya están sucumbiendo había mucha gente también que se habían comprado la nintendo switch por el celda breath of the wild pero que sin embargo decían la verdad es que no la veo yo para mucho más uso yo la verdad es que no la veo mucho más hay gente tan necia que simplemente porque yo en mi canal hablaba muy bien de la nintendo switch había nintendo de toda la vida que por llevarse mal conmigo o yo caerla en mal han renegado de la nintendo switch y han ido de prosongers de que ahora les encanta la playstation 4 y la playstation vr nooo simplemente porque me tienen manía y con esa actitud emocional de un niño de 3 años que es lo que le gusta a ese que me cae más pues a mi ahora adoro lo otro pero vamos a ver chiquillos si tu lo único que conoces de toda tu vida es algo de nintendo que hace ahora precisamente ahora menospreciando a la nintendo switch que es que habéis hecho todo el más absoluto ridículo el más absoluto ridículo los haters desde el principio de la nintendo switch luego mis haters que con tal de llevarme la contraria se la están comiendo incluso pero todas dobladas es impresionante intentan llevar la razón dentro de cualquier manera y niños la cruda realidad pum 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 este lado le está dando una decolleja madre mía que dije yo desde el principio cuál era mi vaticinio cuando me compré la nintendo switch nada más que sacarle lo que son los mandos ponerlo ponerla nintendo switch en su doc en la televisión nada más ponerlo y ver que funcionaba la idea esa era la idea ver que funcionaba de manera inmediata y de forma tan sumamente efectiva dije yo automáticamente más de 100 millones de consolas vendidas la nintendo switch va a vender más de 100 millones con esta idea ya sabéis no lo típico pero si es que no tiene potencia no tiene juegos 500 mil cosas que en realidad que esta es la parte triste y aquí es por en donde yo en donde yo exijo que le pidan perdón a nintendo o sea que por ser haters de mí y por yo caerle en más y porque esa gente me tiene manía hombre que no le tiráis mierda la nintendo switch que no le tiráis mierda nintendo sé que además si vosotros mismos lo sabéis sé que ni lo sentí ni lo pensáis vosotros sabéis perfectamente que esto un vídeo con solo es que lo saben es que lo saben saben que esto un vídeo con solo que es ultra revolucionaria que ya les gustaría a ellos tener esta comunidad que ahora mismo existe en nintendo switch en otro sistema ya le encantaría a ellos si ellos saben perfectamente todas las virtudes de esta consola la saben a la perfección pero ese infierno esa pesadilla que están viviendo de tener mi manía y tener entonces que estar en contra de todo lo que yo hable bien o de todo lo que a mí me guste y los muy imbéciles están comiendo con patatas otra consola y ésta la están dejando de lado mira que hay que ser tonto en esta vida entonces ni en la mayor no no la nintendo suya no se vende tanto no la nintendo si no tiene tantos juegos no 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 la nintendo siendo merece tanto la pena no no la nintendo está haciendo mal tanto está haciendo mal nintendo 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 a ver lo que ha dicho sasel a ver que nintendo no está haciendo mal nintendo nintendo de contra quién se mete se mete contra la playstation 4 a mí me he PlayStation 4. Nintendo es una mierda. Yo hasta antes de ayer, toda mi vida había estado jugando a Nintendo. Pero ahora me he dado cuenta de que me gusta la Play 4. A ver lo que ha hecho Sassel. A ver lo que ha hecho. Que asumiré, José. Oye, que vosotros y yo, que no tenemos estudios, que todos somos analfabetos. ¿Y cómo es posible que nosotros supiésemos que esto iba a venderlo todo? ¿Y cómo era posible también que vosotros y yo supiésemos que en el segundo año de la Nintendo Switch que dice Nintendo, que van a vender 20 millones? Más. Más de 20 millones. Y lo dijimos desde el principio. ¿A que lo dijimos desde el principio? Pues si es que ha de sentido común. 20 millones dice Nintendo. Más. Más. Van a vender más. Y todo el mundo va. Eso es imposible. Eso ya se ha pasado la moda. Ya no hay tantos videojuegos. Si no están lanzando ningún exclusivo ni nada, no se va a poner a la venta un Call of Duty. No se va a poner a la venta el Red Dead Redemption 2. No se va a poner a la venta el Fallout 76. Solo está el Super Smash Bros. Ultimate. Eso, eso. Se están desacelerando las ventas. No, no está vendiendo nada. La Nintendo Switch ya se está viendo que no merece la pena. Ya se está viendo que va a tener muy poca duración la Nintendo Switch. Y dicen, pero ¿de dónde ha salido esta gente? ¿De dónde ha salido esta gente? Que están para llevarlo a un circo. O a un circo o a un zoo. Estoy diciendo todo esto. Sí, estoy siendo ventajista porque, porque, joder, porque es que, es que los analistas, los gurús, los catedráticos, los que su palabra va a misa, encima los anglosajones, más todavía, los hipsters, están con su taza de café diciendo ya preveía yo que la Nintendo Switch iba a vender mucho. Hasta hace media hora. Su cara dura. Su cara dura. Hasta hace media hora. Antes no decía eso. No, la verdad es que, es que, yo el sistema que tengo es una Playstation 4. Mis videojuegos favoritos son el Return of the Operating, The Florence, Choo Choo, y el Paco 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 Pasio. Es para decirle, ven aquí hipster, vamos a ver hipster, que tanto te gusta la Playstation 4, que no has jugado en tu puta vida a los demás sistemas, a que tú nunca has jugado a ningún sistema portátil, tú confiésalo, nunca, nunca, a que nunca has tenido una Xbox One, nunca, nunca la has tenido, a que no has tenido, la Nintendo Switch no la tienes, la Wii U, tampoco, la Wii, la Tubita, claro, sé que era para niños y para, no, la GameCube, tampoco, porque ya era muy joven, claro, entonces tampoco has tenido nada de Nintendo, ah, vale, Return of the Operating y todos esos juegos, ¿no? ¿Sabes en dónde se están vendiendo por más del doble cada juego que es la Playstation 4? Más del doble, hay algunos videojuegos que venden hasta 8 veces más en la Nintendo Switch los videojuegos indie, ¿por qué será? ¿Tanto que te gustan a ti los juegos indie? Sí, sí, estoy sacando pecho porque los que decíamos que iba a vender más de 20 millones de consolas, llevábamos razón, llevábamos razón, y lo otro, a comer, a comer, no la tenéis que comer a todos, y fijaos si vais a tener plato, os vais a poner, oye, con una barriga os va a salir, a comer, a comer, no os la tenéis que comer a todos, bueno señores, que lo paséis vosotros muy bien con los videojuegos, enhorabuena a Nintendo, y Nintendo hombre, os tienen que pedir perdón, os tienen que pedir perdón, los chaqueteros que os pidan perdón, los que me tenían manía a mí, y han hecho el ridículo que eran nintenderos de toda la vida, y por tenerme manía a mí, se han hecho de repente sonyers y tal, y decían, no, no, ya la Nintendo Switch no merece la pena, a comer, a comer, te la tienes que comer, es lo que tiene de malo, ser un niño emocional, este año 2019 va a ser un gran año, por cierto, por cierto, anuncio una cosa para que veáis, que las cosas están yendo muy bien, no solo a Nintendo, me acabo de pillar este gran móvil, que bonito que este móvil es, Pocophone, están yendo bien las cosas, están yendo muy bien, gracias a todos vosotros, muchísimas gracias de corazón, yo nunca había tenido un móvil tan bueno, así que muy contento con el Pocophone, no sabía si pillármelo, me han dicho que era muy bueno, y por eso me lo he pillado, como me sonaba a Pocoyo, digo yo, esto es un juguete, Pocophone, esto será como la Polystation, pero no, al parecer bueno, si lo he comprado, bueno, bueno, vosotros que os lo paséis muy bien, con los videojuegos, esta noche de directo en Twitch, y ya sabéis todos, que nada, que podéis comprar artículos, en Instant Gaming, a mitad de precio está todo, o sea, hay precios maravillosos, os lo recomiendo, mil por mil, en el enlace, que hay en la descripción de este vídeo, al igual que todo mi merchandising, de este canal, que os lo recomiendo, por favor a todos, y nada, simplemente, lo siento mucho, la conclusión es que, ha habido mucha gente, que ha hecho el puto ridículo, por tenerle manía, porque si, sin ningún motivo, y es lo que digo, sabiendo perfectamente, que esta videoconsola, les encantaba, les encanta, pero simplemente, porque odian a Nintendo, o, para llevarme a mí la contraria, que de verdad, es que hay mucha gente así, hay mucha gente así, que es tan patética, que lo han hecho, para llevarme, o bien a mí la contraria, o bien a youtubers, que hablaban de Nintendo, para llevarle a ellos la contraria, han tenido que decir, una sarta de gilipolleces, y estupideces, y ahora, a comer, a comer, si sabéis que era maravillosa, pues entonces, si vais a perder, sí o sí, o sea, yo lo siento mucho, lo tenéis que comer con papa, y ahora los analistas, que son como vuestros, jefes espirituales, gurú, y están diciendo, hostia, pues, pues sí, la Nintendo Switch al final, va a vender más de 20 millones, en este año fiscal, llevaban razón, llevaban razón, los que, los que eran, simplemente, unos fanáticos, imbéciles, estúpidos, que lo único que saben, es que, es porque Nintendo les paga, pues por eso decían, que iban a vender, más de 20 millones, y por eso, porque Nintendo les paga, pues va a vender, más de 100 millones, la Nintendo Switch, y como Nintendo les paga, pues va a hacerlo todo, así, 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 este Pocophone, me lo ha, me lo ha comprado Nintendo, este Pocophone, me lo ha, me lo ha comprado Nintendo, me lo he ganado, y Nintendo, te ha ganado los 20 millones, analistas, o habéis ganado, muchos anales, con piñas gordas, que lo paséis muy bien, con los videojuegos, hasta luego, que ardan, los haters, gilipollas, ¡Pocophone!